Júvenil 2024 es la primadrea Linces de la VM Toluca recibe a Dragones Rojos ¡Aparar! 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 ¡Linces! 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 ¡Para, para! ¡Nos vengan! ¡Nos vengan! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para! ¡Defensivo! ¡Defensivo! ¡Para! ¡Para! ¡Defensivo! 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 ¡Para! ¡Queremos esa bola! ¡Para! ¡Defensivo! ¡Para! ¡Defensivo! ¡Para! ¡Defensivo! ¡No pasa! 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 Fuerte, fuerte Noooo ¡Gracias! ¡Cárguenlo! 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 ¡Fuerte! ¡Cárguenlo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!